El invitado es Arnaldo Espinosa, Arnaldo Espinosa es periodista y tiene importante información que compartir con el país a propósito de esta situación con Direct TV. Ayer en su cuenta ArrobaNaldox brindó parte de esta información, sin embargo es muy importante que nutramos el criterio de la opinión pública sobre esto, que es muchísimo más que el disenso sobre un canal o no de televisión por satélite. Arnaldo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora, gracias por esperar que solventáramos la falla que tuvimos, te escuchamos, muy buenos días. ¿Qué es lo que pasó con Direct TV? Muy buenos días, ayer el 19 de mayo, AT&T, que es la casa de Direct TV para todo el mundo, decidió cerrar definitivamente sus operaciones en Venezuela. Ellos argumentan que no pueden cumplir con dos marcos legales, simultáneamente el marco legal de los Estados Unidos por las sanciones a PDVSA y a Globovisión, ambas empresas sancionadas, ambas empresas con canales en la parrilla Direct TV, en mi caso de la petrolera y Globovisión, y no pueden cumplir con el marco regulatorio de Venezuela. ¿Cuál es el marco regulatorio de Venezuela en este caso? Es la ley de responsabilidad social en radio, televisión, medios electrónicos que tiene la obligación de transmitir gratuitamente 12% de su parrilla en canales nacionales y comunitarios. Globovisión, en el caso de Globovisión, que es un canal nacional, su salida a la parrilla era imposible. El prestador de servicio tiene que presentar esa lista con la del... Y bueno, allí se trancó luego y la decisión que se toma en la sede corporativa de TNT en Dallas, es cerrar definitivamente la operación en Venezuela. Arnaldo, esa era una situación que estaba cantada para enero de este año, sin embargo, o Direct TV extendió lo más posible, corrió la ruga pues hasta prácticamente casi la mitad del año 2020. Ayer hubo bastante movimiento después de tomar esta medida, al parecer el régimen no las tenía todas consigo y hubo mucha inquietud en las Mercedes y en el centro de la ciudad. Cuéntanos. Sí, evidentemente es una medida, es el impacto de la medida, Chubo, ¿no? Estamos hablando de que Direct TV es el líder en el mercado nacional de... O era líder en el mercado nacional en el tema de televisión por suscripción. Estamos hablando de un número entre 6 millones y medio y 9 millones y medio de personas afectadas directamente por la medida sin TV paga. Estamos hablando además de geográficamente un servicio que llega a donde no llega más nadie, a comunidades donde no llega incluso la telefonía celular, ¿no? Evidentemente hay un costo, ¿no? Hay un costo y el costo es de todos lados. Y uno de los costos, Chubo, es el costo de la transmisión de la propaganda oficial, ¿no? ¿Qué sucede? Pues nos dejan 7 millones, 6 millones, 8 millones. Estamos hablando de personas. Y lo vimos en la reacción de la mujería oficial. Lo vimos en la reacción de Diosdado Cabello, por ejemplo. Y claro, digamos, es un tema de análisis, es un tema que nosotros pensábamos ayer en la tarde que íbamos a tener una reacción oficial desde Miraflores, que no ocurrió, pero no ha ocurrido porque todavía hay muchísimas aristas que cortar, ¿no? En este tema. Porque incluye una modificación de una ley que es clave para restringir la comunicación, que es la ley de resorte. Así es. Finalmente, Arnaldo, estamos conversando con Arnaldo Espinoza, periodista que cuenta con importante información sobre este tema. ¿Qué implicaciones tiene en el corto plazo esta situación? Porque cada vez que se toma una restricción de esta naturaleza, surgen como hongos opciones irregulares, por así decirlo, de mercado negro, etcétera. ¿Qué visualizas tú? Porque estamos hablando de un impacto muy importante, el 45% del mercado de televisión por suscripción. Sí, evidentemente hay ramificaciones, ¿no? Hay varias. Podría empezar decirte, diciéndote, que la primera que nosotros vemos y cuyo impacto vamos a medir a partir de hoy y hasta probablemente el final de la semana sea en los servicios de datos, en los servicios de proveedores de Internet, porque la opción directa que tiene el consumidor, el suscriptor, es mudarse a plataformas de streaming, incluyendo las otras plataformas como Directipa o Directigo o no, ojo, con cuentas afuera, porque las cuentas venezolanas ya no existen. Entonces vamos a ver un estrés adicional sobre una red que ya está estresada, Chubo, con los efectos de la cuarentena, con los efectos de tener tanta gente en casa. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, mucho rumor de que se llevaron la operación para Colombia, de que ahora se apunta el satélite, se le quitan el cochilito. No, no funciona así, lamentablemente. Sí, es posible traerse un decodificador de una antena desde Colombia y conectarla y recibir un servicio. Pero es importante decir que ese servicio no es legal, porque la regulación del espectro la tiene aún con la tele. La regulación de la concesión de una operación del satélite aún la tiene con la tele. Y eso es lo que vamos a ver en los últimos días. Y eso es lo que vimos en las primeras horas. Un montón de gente buscando opciones en Colombia, sobre todo en Colombia, porque es lo más sencillo y lo más cerca, ¿no? Pero bueno, no es una operación legal. Y las cableras tradicionales de Venezuela tienen sus operaciones paradas por la cuarentena. Es decir, tú no podías salir ayer de Directive a comprar Interceptedical o Movistar TV, bueno, porque no hay operación. Es un blackout, es un blackout muy fuerte. Es un blackout tan fuerte como el blackout que tuvo Radio Caracas Televisión en 2007. Y además no deja dudas, esos canales de televisión abiertas que teníamos, Televisión, Televen, ¿cómo están sus infraestructuras en microondas? Porque ahora muchas de ellas contaban con la infraestructura de Directive para replicar sus señales. Y no es solo televisión, tú, es radio. Hay al menos una cadena de radio nacional pierde sus enlaces con todo el país por Directive. Trae muchísimas más consecuencias y la irán saliendo en estos días. Evidentemente es un sismo en las telecomunicaciones venezolanas en la salida de Directive. Arnaldo, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido en nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días. Buenos días para ti y para todos, Chivo. Era Arnaldo Espinosa, periodista venezolano, especializado del área, dándonos esta información de contexto sobre lo ocurrido ayer con Directive. Me preguntaba un atento espectador vía Periscop. ¿Tú crees que al gobierno le interese eso? Sí, yo sí creo. Yo sí creo. Yo sí creo que al gobierno le interese sumir en la oscuridad informativa, en el silencio informativo, en el vacío de entretenimiento incluso a prácticamente todo un país que en este momento además también está encerrado y en cuarentena. Yo sí creo. Yo sí creo que a ellos les interesa, desafortunadamente, aprovechar esta situación. Yo sé que la palabra es terrible, pero es lo que están haciendo. Aprovechar la pandemia para establecer su sueño de estado totalitario es lo que están haciendo. Es lo que están haciendo y este tema con Directive es apenas parte de eso. También yo les sugiero mañana lo vamos a ver con calma el leer el documento de la organización no gubernamental Espacio Público. Espacio Público es un vehemente y experto defensor del derecho al acceso a la información y a la libertad de expresión en Venezuela. Esta organización no gubernamental dirigida por el profesor Carlos Correa. Les sugiero, búsquenlo. Lo pueden encontrar en mi cuenta arroba Chubuto Real y en las cuentas de arroba Espacio Público. Es importante porque ahí se puede ver cómo en este momento coincide, desgraciadamente, la sanción del gobierno norteamericano y el interés represor del régimen de Maduro coinciden, desgraciadamente, y el que sale afectado es el venezolano. Es decir, el gobierno norteamericano sanciona y el régimen de Maduro aprovecha esa sanción para lograr un objetivo político, que es sumir al venezolano en la oscuridad informativa. ¿Qué tal? Vamos a la siguiente.